Bueno amigos, pues ya estamos en otra entrevista más y vaya que es muy, muy interesante. Hoy vamos, tenemos aquí como invitado especial al doctor Pablo Sánchez Rivera. Él es médico forense y pues vamos a hablar todo lo que lleva a esta temática, que es bastante interesante. Y pues, ¿cómo está doctor? Bien, bien Javier, gracias. Mucho gusto, estamos aquí a tus órdenes. Doctor, la medicina forense pues es algo bastante, bastante interesante y aparte hasta tiene un toque ahí de misterio, ¿no? Y que muchos a lo mejor, como nos platicábamos hace rato, no les gusta esta profesión de estudiarla, en este caso, de llevarla a cabo. Sí, así es, en efecto. ¿De qué se trata la medicina forense? Sí, básicamente es una ciencia, ¿no? Para empezar, y es una rama de la medicina. Es una especialidad de la medicina. Entonces, para ser médico forense primero hay que ser médico. Sí, sí, sí. Y ya se especializa en el área de medicina forense, que se encarga más que nada como una especialidad de la cuestión de aplicar los conocimientos biológicos y enlazarlo con el derecho. Eso es interesante, de esta especialidad, porque en términos coloquiales podemos decir que medicina forense es el cuerpo humano en problemas con la ley, de diversas índoles, ¿no? Sí, sí, sí. Lesiones, accidentados, la cuestión de violaciones y la autopsia no mismamente. Entonces, yo creo que por eso se vuelve apasionante por todo lo que comprende, ¿verdad? Y aparte, muy importante, como lo dice, porque depende mucho de los estudios que ustedes hacen para determinar qué pasó ahí en ese caso, ¿no? Ya sea de una persona que murió a manos de otra o X, ¿no? X situación que tiene que ver. Sí, básicamente ese es el objetivo de la necropsia, la causa de muerte, de qué murió la persona, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir toda una metodología del proceso de investigación científica, del hecho. ¿Por qué decidió usted... Ah, sí, me gustó siempre... ...adventar este oficio tan... Siempre me gustó la medicina forense. Desde antes de entrar a estudiar medicina, ya por ahí decía yo que me iba a ir. Y sí, tuve la fortuna de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional Medicina y ahí irme al departamento del DF a especializarme en medicina forense. Hice posgrado también en criminología. Entonces he tratado de compaginar toda la cuestión de las conductas del ser humano que lo llevan a delinquir. ¿Cuánto tiempo tiene ya desempeñándose en este cargo? Pues ya tengo 22 años como médico forense. ¿Aquí en lo que es la zona de... El Ébora? Sí, del Ébora, aquí en el edificio. ¿En la Fiscalía General del Estado? Así es, Javier. Laboramos para la Dirección de Investigación Criminalística de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Oye, doctor, entonces aquí cuando pasa un hecho, pues ya sea de una persona que murió a manos de otra o que se supone en un supuesto, ¿qué es lo que se hace primeramente con este cuerpo? ¿Cuál es el tratado aquí? Bueno, las muertes violentas son sujetas de derecho. Se persigue de oficio el delito. Entonces, el cuerpo humano víctima de esa violencia pertenece al Estado en tanto el médico forense determina la causa de muerte. Entonces, esta pertenencia quiere decir que legalmente hablando se constituye un anfiteato de necropsias, el médico forense se constituye ahí y el cuerpo humano se somete a revisión y en ese lapso pertenece al Estado, el cuerpo hasta determinar la causa de muerte. Y es lo que hacemos aquí, someter a estudio e investigación científica un cuerpo humano para determinar de qué murió. Y esto lo hacemos en las diferentes salas de necropsias que existen en las dos funerales de aquí. ¿Cómo se puede determinar que esta persona fue dada de baja? O que fue asesinada, pues. Ah, para eso es la necropsia. ¿Cómo se puede...? Tiene lesiones externas, las relacionamos con las internas, se abre, se ha hecho un proceso, se llama técnica de Virgo, es un método científico para la apertura del cuerpo humano y nos fijamos en todas las cuestiones orgánicas internas, la cuestión anatómica y los daños que va sucediendo desde arriba hacia abajo, desde derecha a izquierda y adelante hacia atrás. Todo centímetro a centímetro por dentro para revisar qué órganos vitales. ¿Se determina si fue con arma de fuego, con una... Sí, muerte violeta quiere decir de afuera hacia adentro, que viene de afuera hacia adentro. Puede ser típicamente las armas de fuego, pero también puede ser un instrumento punzante como es un cuchillo, una navaja, pero también puede ser ahogamiento, el agua, pero también puede ser el fuego, pero también puede ser un accidente, también puede ser un ahorcamiento. ¿Y cómo determinar ahí, por ejemplo, si veo que hay mucha... Bueno, no misterio, sino que, por ejemplo, una persona supuestamente se ahogó, pero resulta que la ahogaron en el agua. ¿Cómo determinar que sí? Sí, es que hay cuestiones técnicas, científicas. Aquí denominamos post-mortem y ante-mortem. ¿Qué lesiones tiene post-mortem y qué lesiones tiene ante-mortem? Lo determinamos a través del autopsis. Si una persona se quiere disfrazar de que la matan y luego la tiran al agua, pues nosotros descubrimos la verdadera causa de muerte porque abrimos el cadáver. Si una persona la encontramos en el agua porque supuestamente la quisieron ahogar, pero la mataron antes, pues tiene otra causa, ¿verdad? ¿Qué tiene? Pues un proyectil de arma de fuego. ¿Qué tiene? Puede ser un ahorcamiento, diferentes formas o golpes. Entonces, una persona en el agua, pues no le entra agua al pulmón, ¿verdad? Porque no está funcionando. Ya entró muerta ahí. Eso quiere decir que no... Que no murió ahogada. Que no murió ahogada. Ok. Muy determinado. Sí. Ok. Doctor, así. No, ¿qué te iba a decir? Que en el fitiato necropsia, sí es cierto, suceden cosas curiosas, que era el tema principal, ¿no? Ah, ok. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, cosas que han sucedido, ¿verdad? Como, por ejemplo, normalmente el cuerpo humano almacena aire en el pulmón. El pulmón es un órgano que se expande elástico porque almacena el aire. Sí. Y ahí nuestros albedros pulmonares recogen el oxígeno, que es el que nos da la respiración. Entonces, una persona si muere en inspiración, pues ese pulmón quedó lleno de aire. Y así es. Y se lo llevan ya a la plancha. Sí, pero va... De todas maneras, el pulmón tiene aire. Entonces, de repente cuando dice la gente, ah, es que estaba en la plancha y de repente como que hizo así o respiró. Sí, sucede. Pero eso es... Se le sale. Todos esos fenómenos que no son paranormales, sobrenaturales, sino que son científicos, tiene uno que decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué se oí ese ruido del pulmón? ¿Por qué ese aire? Pues tiene que buscar una explicación científica. Es que tiene aire ahí. Tiene aire, porque mucha gente no sabe y se asusta. Sí, dice que... Oye, está vivo, mira, está respirando. No, es el aire que... Pero algún movimiento que se hizo, salió el aire. Y hace ruido, pues. Y máxime, si estás en la noche... Sí le ha pasado a usted de cosas... Y no se ha asustado. No, no, porque yo sé que es eso, pues. Entonces... Porque de repente levantan una mano... También ha sucedido eso. Lo que pasa es que hemos estado en la sala de necropsias con muchos cadáveres. Ocho o diez cadáveres en ese instante todos. Pues... Están acomodados de tal manera que de repente... Pues... Y más, porque generalmente a las tres, cuatro de la mañana trabajamos solos. Y eso. Y sí, me ha tocado a mí que... Se cae la mano simplemente, ¿no? Porque está mal acomodado, porque está al borde y se cae así la mano y a mí me toca ver eso, pues. Y yo sé que... Pues fue casualidad de la ley de inercia, la gravedad. O de unos que tienen muy rígidas a veces, ¿será que los nervios o será alguna cuestión de esas que levanten? No, todos los cadáveres entran en rigidez. Las seis horas en adelante se empieza a poner muy rígido. Es un proceso natural del cuerpo humano. Y a veces dicen que también abren los ojos, que de repente... No, como quedan, quedan. Si quedan con los ojos abiertos, así quedan. Esos sí no se mueven, no se pueden mover. O que hagan algún sonido, que emitan... Es lo que te decía del aire. También lo mismo, el aire. Sí, el aire y el pulmón pueden producir. Un zumbido, pero es una explicación científica del contenido, el pulmón, que es aire. Y quedó con aire adentro, pues. Hay personas, bueno, estos son más que nada los preparadores que me ha tocado entrevistarlos, que dicen ellos que a veces la persona está tan rígida que no lo pueden mover, y que lo empiezan a platicar con el fallecido, y que le dicen, oye, te voy a arreglar, mira, ponte así, que no se queda, déjate arreglar, y que ya se empieza... Se da mucho eso, es importante eso. Espiritualmente hablando, hay que tener esa capacidad para pedirle permiso, porque lo vamos a molestar. y es importante tener esa capacidad de condolerse, ¿verdad?, del estado en que se encuentra y tratar de ayudarle lo más que se pueda. ¿A ustedes también les ha tocado eso, que, por ejemplo, que les tengan que hablar o hacerle algo en el mordito? porque generalmente lo hacen mentalmente, no, no, este, no... No lo externan así pues en el... No, oralmente. No, no, porque es una cuestión entre él y tú, nada más, no tiene nada por qué saber las demás personas y pides permiso, ¿no?, mensualmente y te sometes a esa situación para que, pues, te sientas tranquilo también tú, porque de alguna manera el abrir un cadáver no es cualquier cosa, ¿no? Cuando se abre, que se hace la autopsia, ¿qué es lo que... ¿cómo es lo general que se hace básicamente? ¿Qué es lo que se hace ahí? Hay un método virco que mencionamos, es un seguimiento, ¿verdad?, un método científico de apertura que tiene sus pasos, ¿no? Como te dije, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. ¿Cómo de arriba y de abajo? Empezamos por la cabeza, ¿no?, abrir la cabeza. Para eso tenemos instrumentales especializados desde una sierra eléctrica hasta las sierras manuales y se procede a abrir la bóveda craneana, ¿verdad?, y se retira y se ve el encéfalo, se retira y se somete a estudios, investigación y más, máxime, si es el órgano de choque de un proyectil de arma de fuego, ahí, pues tienes que sacarlo, estudiarlo, analizarlo, ver por dónde pasó el proyectil, qué daño se hizo en el cerebro y sigues de arriba hacia abajo, tórax, lo abres, qué órganos hay allí, los órganos que tenemos, pulmones y corazón, igual, uno por uno, los revisamos si están dañados o no, igual seguimos al abdomen, hígado, y hasta la punta de los pies. ¿Y se hace todas anotaciones? Ah, no, sí, no, pues hay todo un protocolo de necropsia. ¿Y después se vuelve a otra vez introducir? Sí, todo se regresa, muy importante eso, todo se regresa a su lugar. No queda nada. Nada, afuera del cadáver, nada. Y ya esos jóvenes que tú conoces de embalsamación, ellos se encargan de prepararlo, embalsamarlo, el químico formol para que dure, para que no entre en putrefacción, lo arreglan, lo peinan, lo usuran, lo presentan en la familia ya, pero es trabajo de ellos, de los embalsamadores. Hay mucha gente que cuando va a los velorios y se acerca a ver al difunto en la caja, y que de repente, pues mucha gente como yo creo que la impresión o algunas situaciones que dicen, no, es que yo lo vi que se movió, o sea, a mí se me vea que estaba vivo, es muy difícil que llegue a pasar esto en estos tiempos, ¿verdad? No, nunca. O sea, no puede pasar eso. El cadáver tiene esas particularidades que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más duro, más rígido. Cuando uno llega a una escena del crimen o encontramos un cadáver en el cerro, en el valle, en el cerco, abandonado ahí, pues lo primero que vemos es que está rígido ya, o sea, y que está putrefacto. Entonces, ¿qué datos te está dando para que te garantice que está muerto? Pues no hay duda de que está muerto. O en el caso como decían en la catalepsia hace mucho tiempo, y que una persona de repente se muere en su casa, ¿no? Se muere y que van y que, pues no, pues ya está muerto y pues ya, y la llevan a enterrar o la llevan a velar, pero, perdón, entonces que ahí que, ahí es donde se pudiera ver esos casos, pero dicen que esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Y ahorita con la ciencia ya es muy difícil que alguien no diga, ah, esta persona no está muerto completamente o va a estar vivo. Determinen, pues. Es que es un estado, ¿no?, patológico. Catalepsia, pues es un trastorno, es una enfermedad que determinadas personas la padecen. La padecen. Pero no, no... Y ese es un estado de inmovilidad corporal generalizada. Entonces, pues si el cuerpo está y no se mueve, lo primero que está muerto, dice la familia, pero es catalepsia. En eso consiste la catalepsia de que está inmóvil, es un trastorno... Pero se puede determinar que esa persona no está muerta, pues. Sí, claro. O sea, no hay peligro de que haga. Ahora, como tú dices, pues, hay muchos métodos, pues. Para saber. Pero es muy especial eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un estado muy especial, es mínimo, no tiene repercusiones, porque no se da, casi, pues. Sí, sí, no es algo que... A mí no me ha tocado nunca, ¿no? Es muy raro, pues. Rarísimo, pero sí, ha habido casos típicos, famosísimos, ¿no? De personajes que han sido enterrados vivos. Hay leyendas ahí, no me acuerdo si Joaquín Pardavea, no me acuerdo, decían que se habían enterrado y que dicen que abrieron el ataúd y que estaba volteado. Sí, pero afortunadamente en la vida real no se da, pero a mí no me ha tocado, repito, pero sí es un trastorno, es una enfermedad que existe, pues, pero no es frecuente. Doctor, un cuerpo, ¿cuánto tarda en descomponerse después de que esa persona ya fallece? Oficialmente tiene que darse 24 horas después de que muera la persona porque después de las 24 horas se inicia el proceso de putrefacción. Pero hay muchas variantes. Por ejemplo, aquí, Sinaloa. Mucho calor. Uf. Imagínate un cuerpo tirado aquí en el sol, un cadáver, en solazos estos. Pues se deshace la piel de inmediato, de inmediato, porque una persona viva te protege tu fortaleza física, vivo, pero muerto no. Estás, ¿qué? Expuesto. Expuesto. Como un objeto de la naturaleza, como un pedazo de árbol que lo tiras. Pues empieza el proceso, ¿verdad? De destrucción por el sol, el agua, el polvo, el clima, ¿verdad? Todo eso influye para que el cadáver sufra cambios de involución degenerativos, destructivos de las células, de los tejidos. Entonces, el sol, el clima aquí es determinante. Entonces, en unas 24 horas ya el cuerpo se empieza a descomponer, ya se puede descomponer. Sí, definitivamente, pero aquí Sinaloa se acelera. Más, menos, en menos tiempo. Y si está en el agua, igual. El agua también, más que el agua, conserva, como el hielo, pues. El agua conserva, pero... Una persona que cae y se ahoga, pues, y que cae en un río. Pues queda dispuesto a la fauna cadavérica de los pescados, de los peces, perdón. Sí, sí, sí. Y el agua conserva. Pero de todas maneras, sí. Sí, sí, de todas maneras avanza el proceso de putrefacción. Hay cadáveres que hemos encontrado convertidos en jabón por un proceso de saponificación por el contacto del agua con la grasa. Acordémonos que el jabón se hace de grasa, grasa animal. Bueno, se mira como muchas burbujas, muchas así como mucho jabonoso, pues. Sí, jabonoso. Pero hay procesos aceleradores, hay procesos retardatorios. Y esas personas que ya están en el muy avanzado estado de putrefacción, ¿se pueden, aún así, se pueden llevar a la plancha y determinar cuestiones como, oye, le pasó esto? Son llevadas a la plancha. Y se puede terminar todo. No interesa si huele mal. Sí, pero digo, ¿se puede terminar aún así en ese estado que le pasó? De hecho, hemos encontrado osamentas y determinamos la causa de muerte. Ah, ok. Y un cadáver putrefacto tenemos que investigar cuál fue la causa de muerte. Pero puede ser que una persona muera, los indigentes, por ejemplo, mueren con este clima, ¿verdad? Deshidratados, insolados, pero es una muerte natural, no es violenta. Es putrefacto, no encontramos putrefactos ya. Por eso dicen que no hay crimen perfecto, ¿no? Pues es que en medicina forense se trata de investigar la causa, ¿no? Y le estás dando una herramienta de uso a los investigadores de que tienen la mano para agarrarse, ¿no? Porque no es igual, como te digo, una persona que haya padecido una muerte, una enfermedad, y pues no hay nada que investigar. Pero si una persona es asesinada, nosotros hacemos la investigación de ese cuerpo, aunque sea putrefacto, y tenemos que determinar cuál es la causa de muerte. Y por eso ya los investigadores con la causa de muerte pues investigan ¿qué fue? ¿qué fue la causa? Pues no es igual, ¿verdad? Una causa como un instrumento punzocortante, por ejemplo, una daga, pues vamos a encontrar ahí las evidencias, ¿no? Y no es igual que esté colgado, ¿verdad? Entonces, todo eso son herramientas de uso para la investigación criminal. ¿En los cuerpos pueden quedar las huellas dactilares de la... Ah, sí, sí. Ahora, como dijiste tú al principio de la plática, hay métodos científicos increíbles. Tenemos un sistema AFIS de huellas dactilares que están registradas a nivel nacional y tenemos investigación genética. Aquí tenemos uno de los mejores laboratorios del país de genética forense. Aunque mucha gente ya ve que no cree, o sea, muchos dicen que es que los gringos están muy, los estadounidenses están muy avanzados y que ellos sí hacen pruebas de ADN. Ustedes también hacen pruebas de ADN y se puede determinar todo. Sí, claro. Hay laboratorios de genética y hay un banco de datos de huellas dactilares que se están renovando, que se están perfeccionando. Y en genética forense, por ejemplo, que nos consta a nosotros, nosotros enviamos las muestras de tejidos para ser sometidos a investigación genética. Es decir, para... Así como la huella dactilar te da muchas posibilidades de quién es el dueño de esa huella, así la genética forense te está diciendo quién es esa persona o cuál es su familiar. se hacen estudios de esa naturaleza hoy en día para ayudar en la investigación científica del delito. Y muy importante eso que tú preguntas porque el cuerpo humano todas las células están constituidas de ADN. por eso nosotros hacer la autopsia pues hacemos investigación de recolección del agresor. Sí, sí, sí. O sea, se investiga también al agresor. Sí, por ejemplo... Al sospechoso. Por ejemplo, ¿qué deja un violador en la víctima? Semen, esperma. ¿Y qué más? Pues signos de violencia. Sus células corporales. Recordémonos que millones de células están desprendiéndose del cuerpo humano. Al tener contacto con... Sí, entonces hacemos un hisopado se llama de recolección de células del agresor. Sobre todo las uñas. Estigmas inundiales, ¿no? Y recogemos células del agresor. ¿Qué hay ahí en la célula? Pues el ADN. El ADN de él. Lo buscamos por todos lados. Igual que en un proyectil de arma de fuego, ¿qué está ahí? En el proyectil, ¿qué hay? Pues hay sangre, no sé, hay células. En el cascajo, en el casquillo, ¿qué hay? Hay piel ahí. Alguien agarró ese casquillo y lo metió ahí. ¿Quién fue? Pues el agresor. ¿Qué quedó ahí en el casquillo? Pues ADN también. La huella. La huella. Y células de él también. Pues todo eso, como tú dijiste, ahora hay una tecnología enorme que ayuda, pues. Que ayuda. Es increíble lo que puedes encontrar. Lo que se puede encontrar. y también estás viendo, Gui, que no nada más al cadáver, también a los sospechosos de ustedes los checan a ver si traen algo o todo ese rollo también. Sí, aquí en el laboratorio de periciales se hacen estudios de ese tipo para las personas, todo para comparar la genética. Tenemos nosotros la revisión del cadáver y hacemos a la familia también recolección de sustancias de la sangre, más que nada. Que ha estado pasando mucho esto ahorita, desafortunadamente en México está muy alta lo de los feminicidios, ¿no? Y que han encontrado que el novio, que el amigo, han estado involucrados en ese tipo de cosas y al checarlos se dan cuenta que tuvo algo que ver porque forcejeó con la víctima, le dejó marcas, cosas de eso. Sí, por eso te digo que en el intercambio del forcejeo los dos cuerpos tienen encuentros violentos y en los dos hay un principio criminalístico de intercambio de evidencias y pasa lo que nos interesa a nosotros qué es lo que pasa del agresor a la víctima y recogemos esas partes. Entonces, el método científico de investigación en el mundo de la medicina forense es muy importante para la investigación del delito. O sea, cuando una persona se empieza a ahogar, que es muy común pues que en las playas hemos visto que se han ahogado, una persona que se ahoga inmediatamente pierde el sentido. Tiene seis minutos. Seis minutos. Pero está tratando de... ya estás inconsciente, pero viva. La persona está viva. Ah, pero está viva. Está viva y si en esos seis minutos se logra sacar, se le salva. Se puede reír. Con respiración boca a boca porque el corazón está funcionando. Ya después, ya inconsciente ya, ya o sea, ya esa persona ya no siente nada, se muere y ya no siente nada. Pero antes decía que no, no hay dolor. Imagino que un disparo también por arma de fuego, dependiendo, me imagino que en la cabeza, no siente tampoco la persona. No, muerte instantánea. y acá abajo en las zonas... No hay dolor ahí porque naturalmente que si te fractura un hueso, pues el hueso te va a doler, ¿no? Cualquier movimiento, pero me voy yo a la cuestión de los ejemplos más claros que dijimos que sí hay dolor y acá no hay dolor. Por eso, en medicina afuerense muchas clasificas, se clasifican. ¿Es instantáneo cuando a una persona la justicia nace con arma de fuego que es un tum, 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 ráfagas, pues? ¿Esa persona no siente ya? No, nada. Nada. Muerte instantánea. Muerte instantánea. Sí. Entonces, pudiéramos decir que, por ejemplo, un paro respiratorio sería lo más, lo más que, como dice mucha gente, ojalá que me dé un paro en la noche y no sentir nada. Eso sería lo más benéfico. Sí, es el ejemplo más claro, ¿verdad? De que la persona no siente nada. No siente nada. Aunque pues la muerte es para todos, ¿no? Sí, 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 sí. No importa cómo, ¿verdad? Es el pasar de la diferencia en estar vivo y estar muerto, ¿no? Otra de las cuestiones también que hay dudas es que me toca escuchar que dice que la gente que cuando la persona pues ya lo entierran, ¿no? Y pasa días y que, o días o años, no sé, y que hacen, no sé, a lo mejor sacan el cadáver para meterlo en otro, exhumarlo, ¿no? Para alguna cuestión y que encuentran que les crecen las uñas o que les crece el cabello. ¿Es cierto eso o es falso? Sí, Mira, si tú te cortas el cabello, ¿te duele? No. ¿No? Si te cortas las uñas, ¿te duele? No. ¿Por qué? No, porque están muertos. Ah, ok. Son células muertas. Sí, sí, sí. Curioso, qué curioso, ¿no? Nuestro cuerpo humano. El cabello tiene esa particularidad, o sea, si tú lo cortas no te duele, la uña igual, repito, porque está constituido de células muertas, pero son células. Y la base de eso es que ambos tienen raíces, el cabello tiene raíz y la uña también, que es donde está la vida, pero el resto crece. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta, ¿es cierto que crece el cabello y crece la uña? Sí, porque son tejidos muertos. Aunque está después de muerto. Sí, creciendo el cabello y la uña. Claro, va a depender de la persona, de la edad, del alimento que recibió, todo eso, ¿no? Que tanta proteína y eso, ¿no? Pero sí... Le pueden crecer un poquito. Le pueden crecer un poquito, la uña y el cabello. Sí es cierto eso. Y que la gente dice, no, pues se sorprende, es que... No, no, es que era un proceso natural, entonces no es nada fuera de... No, es natural, pero es muy leve, pues. Una persona que está calva, pues no, ¿verdad? Todo eso se registra, lo vemos y sí se puede palpar, ¿no? Pero son curiosidades, ¿verdad? Como decíamos ahorita. Doctor, y ustedes cuando hacen, pues me imagino que ya están acostumbrados a hacer todo este tipo de cosas, ¿usted en su caso no tiene ningún problema de que llegue a su casa y que se le esté revelando? Somos seres humanos y tenemos adrenalina como todo ser humano, estamos sujetos a eso, lo que pasa es que tenemos que controlarlo, ¿no? Ha habido de todo en este escenario criminal, y pues tenemos que que este primer lugar ¿quién se dedica? Pues tiene que ser alguien que le guste, ¿no? No son muchos, pues. No, esa es una y otra pues tienes que estar preparado para eso, ¿no? Me han contado, no sé si es cierto que muchos estudiantes que los llevan esos rollos hasta se desmayan cuando vayan una cosa de esas. A mí sí me han desmayado alumnos ahí en la sala de necropsias y pues es por eso, ¿verdad? Que hay personas que no soportan ver la sangre, ¿verdad? Y es lo que pasa aquí como como es eso, ¿verdad? Apertura al ver la sangre se desmayan, pero el que se dedica al especialista pues tiene que estar preparado tanto física como mentalmente, ¿verdad? Para para no para no flackear pues para no flackear, exactamente. Porque una persona que no aguanta las primeras cambios pues se supone que esa persona no va a ser buena para hacer eso, ese trabajo no está no va a ser es muy difícil que alguien supere o sea que alguien pueda superar ese miedo. No se supera, lo que he visto es que no quedan así ya marcados y padecen ese problema toda la vida, no le pueden sacar ni sangre. Sí, hay mucha gente que es muy delicada en ese sentido pero pues ustedes ya están ya están acostumbrados pues a este a este rollo. ¿Les ha tocado alguna vez que estén ahí y que de repente se vaya la luz y queden oscuros? Ah, no, sí, muchas veces. Y que nada, ¿no? Tranquilos. Pues en este caso nosotros no no tenemos ese problema. Y rodeados de pues de de cuerpos. Sí, sí, sí. Sacamos el celular. Sí, porque hay mucha gente pues que se imagina eso y dicen hombre, qué esperanza que yo estuviera ahí. Pues sí, pero pues... Es que mira, cuando te formas científicamente en esta área estás seguro de lo que estás pisando. Más que nada es la ignorancia, ¿no? La ignorancia lo que hace que a la gente le dé miedo. Sí. Porque al ignorar cosas uno pues empieza a imaginarse que esto, que el espanto, que el fantasma. existe esa posibilidad para la gente que no está preparada pues para esto. Ustedes ya saben cómo procede el cuerpo humano, cómo se... Todo eso, todo eso no hay... Estudio, bastos y a fondo pues de cómo es y qué está constituido y qué es lo que pasa, ¿no? Albert, al estar ustedes directamente relacionados con el cuerpo humano, con esa maquinaria, ¿qué piensan ustedes de esa maquinaria que yo pienso que es perfecta, o sea, que es una maquinaria increíble? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Sí, 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 tienes toda la razón, cada día más convencido de que es una gran obra de arquitectura con un orden, un equilibrio que nosotros lo que vemos es eso, pues romper el orden y romper el equilibrio con la gente externa. Pero es una gran capacidad del cuerpo humano, es una perfección de la gran obra. Diferentes personas salvarle la vida a varios y eso es ayudar a alguien, eso es llevarle vida a alguien y prolongarle la vida, ¿no? A alguien a través de un riñón nuevo que le va a salvar la vida. Ahorita ya los choques también son accidentes muy comunes aquí, también el choque muerte por choque también es algo instantáneo a la persona, ¿no? Las motos, cicletas. Sí, las motos también. Sí, no, pues depende, no, hay sobrevida, no, hay personas que quedan fracturados, pero cuando hablas tú de una colisión fuerte, intensa, en donde muere la persona, pues es muerte violenta también, se tiene que hacer autopsia, cuál fue el órgano dañado o el hueso o la parte que se afectó que le hizo posible que perdiera la vida. Hay accidentes muy terribles, ¿verdad?, en donde la persona muere y vamos a revisarla, vamos a hacer la autopsia, porque toda muerte violenta es sujeto de derecho, de investigación por parte del Estado, o se percibe de oficio y tenemos que hacer la autopsia. Ya para terminar, ¿ustedes también les ha tocado analizar a personas que son psicópatas o sociópatas o cosas de esas? Sí, claro, también. ¿Y estas personas realmente, o sea, lo que hacen, lo hacen por esa situación? O sea, están mal ellos. Sí, claro, o sea, hay alteraciones mentales de producir por las drogas y hay alteraciones genéticas, hereditarias, entonces, independientemente de eso, nosotros, como médicos forenses, lo que hacemos es revisarlos para tener constancia más que nada de su estado físico y cómo se encuentran. ¿Qué es un psicópata? Hay alteraciones mentales graves, ¿no? El psicópata es una persona agresor violento que destruye la vida de los demás, anda, son inteligentes planeando cómo hacer daño, ¿no? Pero, no tienen, estos no tienen cura, se puede decir, no tienen, no, igual el cerebro, ¿no? Ya dijimos la palabra irreversible, ¿no? No, no hay de que se vayan a rehabilitar, no hay de que se vayan a... Es el problema del cerebro, la neurona daña, aunque hay medicamentos para someterlos, pues, tenerlos bajo control. Producto químico que le controla la conducta, pues, si puedes controlarlo y tenerlo mediatizado con drogas, drogas científicas, sustancias médicas. Y que esta persona, pues, lo podemos encontrar en la familia, puede ser el hermano, el papá, el tío, el no sabemos... Esas cuestiones son hereditarias, pues, se transmiten los genes, cuando uno empezamos brota por allá alguien que... que... que se... que se altera, pues. Estas personas, si cometen un ilícito de estos, tienen que estar en la cárcel, no pueden... Deben de. No deben. No deben de. No, pues, son una amenaza para la sociedad. Si salen, pueden volver a cometer. Aunque estén medicados, que estén... Aunque hay una instancia gubernamental de que los... se interrumpe el proceso carcelario de ellos para llevarlo a un psiquiátrico. Y allá el especialista va a optar por qué es lo que más conviene. El tratamiento médico, lo que te decía aquí, sustancias químicas para tranquilizarlo, ¿verdad? O operarlo para hacerle una lobectomía, en fin, se buscan maneras porque... ¿Algo que quiera agregar? No, pues, la difusión de estos tópicos pues son interesantes y te agradezco que te has fijado en mí para ello. No, pues, muchas gracias, doctor Pablo y pues, pues, nada, amigos, muchas gracias por haber visto la entrevista aquí con el doctor. Muy interesante todo lo que nos platicó y pues, más nada, decirles, soy Javier Carvajal de su canal Tinchado, no se olviden de suscribirse, darnos like, tocar la campanita, comentar y compartir y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!